También se encuentra, como ya lo había mencionado, nuestra compañera Claudia Castelo, quien es una mujer con una trayectoria política aprobada, fundadora del Partido de la Revolución Democrática en el Catepec y sin duda alguna es una de las principales actrices en arena política de nuestro municipio y en el Estado de México. Pues, Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y se vemos con la palabra. Muchas gracias. También he decidido aceptar la propuesta de mi compañero Javier Salinas Narváez para representar al PRD de las izquierdas en el Catepec como candidata a presidenta municipal. Asimismo, esto se ha comentado al interior de la nueva izquierda en el Catepec y cuento con el apoyo de todos mis compañeros, el cual agradezco de manera muy sincera. Y solamente adelantarles que vamos a estar apoyando como presidenta de la organización FRIDA en el Catepec, todos, a todas y a todos mis compañeros precandidatos que hoy se presentan en cada uno de los distritos. Cuenten con el compromiso de FRIDA, estamos con ustedes, compañeras y compañeros, y pues solamente adelantarles que el proceso local aún no empieza. En unos días más estará saliendo la convocatoria por parte de nuestro órgano estatal y entonces estaremos ya posicionando nuestras propuestas y nuestras aspiraciones de manera institucional. Por lo pronto, muy buenos días y mi apoyo para todos ustedes. Gracias.